Continúan los homenajes para Omar Gélez, reconocido compositor del Vallenato en Colombia. Su fallecimiento esta semana ha generado reacciones en todos los sectores artísticos. Cali, la capital de la salsa, también fue escenario de una emotiva despedida en el centro de la ciudad. La Tierra de la Salsa Para mí es un honor hoy darles homenaje sentido a uno de los artistas más representativos del Vallenato en la composición. El Boulevard del Río fue el escenario en el que se le brindó un sentido homenaje al cantante que escribió Los Caminos de la Vida, tarde lo conocí, entre otros éxitos. Porque lo vine a conocer, Señor, los caminos de la vida no son como yo pensaba. Y tú eres la que puede pintar con mil colores. El fallecimiento de Omar Gélez fue sentido en todo el país, cruzó fronteras y varios homenajes en medio de conciertos a nivel internacional se le han rendido. Y la capital de la salsa, de la música y el baile, también lo despidió. Para el vallenato es irreparable. La verdad, él es como el diomedes Díaz de la composición. Y todos los que sentimos del vallenato sabemos que van a pasar mucho tiempo para que nazca una persona como él. El artista, nacido en el departamento de Bolívar, falleció a los 57 años de edad tras sufrir un síncope y un paro cardíaco. ¡Gracias!